La lactosa es un magnífico nutriente, es un magnífico nutriente para nuestro intestino y para nuestra microbiota intestinal, que son estos gérmenes que nos habitan y que hoy parece que son la causa de la prevención también de muchas enfermedades, es decir, una microbiota intestinal eubiótica saludable disminuye la prevalencia de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad celíaca, es decir, parece que están en la base de muchísimas enfermedades, sobre todo que tienen que ver con la inflamación.